Mmm, casi que estás perdiendo las plumas. ¿Y hechicero poder detener caída? Lo único seguro, ser la gotita. ¡La gotita! Buscar el bolso de esposa. ¡Ah, es por algo herano ser hechicero! Las cosas se rompen, por eso hay que tener la gotita, que por su envase exclusivo, está siempre lista para usar. Sale gotita a gotita, y se queda de pie. Lo que la gotita me da, nada, nada, lo bebé.